Nada bueno está a salvo si Snow está vivo. Y no puedo dar otro discurso al respecto. Snow debe pagar por lo que ha hecho. De alguna manera esta guerra terminará. Solo una cosa podemos hacer para avivar el fuego de la rebelión. Todos tenemos un enemigo. Él corrompe todo y a todos. Provoca la discordia entre los mejores. Esta noche apuntan sus armas hacia el Capitolio. ¡Ah, señorita Everdeen! ¡No se equivoque! ¡El juego no ha terminado! Damas y caballeros, bienvenidos a los 76os Juegos del Hambre. juego nuestras vollerias. ¡Nos vemos! ¡Gracias afteusing elelle relation captaje con el poder de それ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!